Como parte de los trabajos efectuados para el mejoramiento del ornato del cantón, hemos emprendido la construcción de uno de los primeros parques naturales en el cantón, al cual hemos denominado Los Alcarrobos, y que está ubicado en el sector Las Canoas. Los trabajos que efectuamos en actualidad en esta obra comprende la colocación del piso grés y posterior a ello continuaremos con la implementación de las jardineras. Estamos trabajando en la colocación del piso grés del parque ecológico. Este trabajo comprende colocar el grés en un diseño establecido aquí por la Coordinación del Departamento de Planificación para poder crear un espacio agradable en lo que es las aceras de este parque ecológico. Estamos a punto de terminar este trabajo y continuaremos con la creación de las jardineras. Posterior a esto se tiene planificado también colocar el piso del parque y también crear la infraestructura básica como son asientos y todo este tipo de evacuaciones. Pronto esperamos entregar esta magna obra para los moradores del sector que tanto se lo merecen. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Posterioro Posteriora Gurto